Mi papá es alcohólico, siempre que digo eso hay un silencio perpetuo, es una forma de decirlo, yo lo digo así, mi papá es alcohólico. Se me resbala, que te pido, sé que se lo jude, pero a mí no me lo afecta, hablan de mí, se me resbala, me critican, se me resbala, que te pido, sé que se lo jude, pero a mí no me lo afecta. En qué momento, te he conocido, en qué momento, en qué momento, te he equivocado, para tiempo hay la vida que nos vemos. En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento te he equivocado, para ti para la vida lo merecemos. En qué momento te he enamorado, precisamente de ti todavía. En qué momento te he enamorado, precisamente de ti todavía. En el tiempo te he enamorado, precisamente de ti todavía. En qué momento te he enamorado, precisamente de ti todavía. ¡Aprima!